Buenas tardes, amigos, desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Bueno, ya tenemos, ya tenemos, ya hemos terminado por hoy. Mirad, tenemos todos los animales atendidos, ya hemos limpiado la cuadra, mirad, mirad, ya hemos atendido a niebla, mirad cómo está ahí, como una jalajá, mirad los pasillos del abono limpios y sin mini pala, que he limpiado, he limpiado a mano. Y ahora, pues, vamos a ir un poco al prao, vamos a ir al prao a ver cómo están, vamos a ir al prao a ver cómo está esa ternerita que ha nacido, que ha nacido hoy por la mañana, que hemos tenido parto, hemos tenido de todo esta mañana. Ha sido impresionante la mañanita ajetreada, la mañanita ajetreada que hemos tenido. Me he cogido, he cogido una vara, no vaya a ser que me pase como me pasó ayer, y tenga, y tenga que salir corriendo, eh, y tenga que salir corriendo. Así que vamos para arriba, vamos a ver cómo está la ternerina y cómo está la madre. Qué bonita está la primavera, ya empiezan a salir las flores en los árboles, qué bueno, eh, qué bueno. A ver, bueno, pues ahí está, ahí veo a la madre, y aquí está la ternerina. Vamos a ver, ahí brama la madre, ya ha visto que hay peligro. Ay, qué mayor me estoy haciendo, por Dios, qué mayor, qué mayor. Bueno, pues ahí veis, ahí está, vamos a ver cómo está la chiquitina. Ay, bueno, mirad, ahí brama la madre. Arriba, 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 ratuca, es igual que una ratuca chica. Venga, arriba, arriba, pequeñina. Bueno, mirad, qué chiquitina, ahí viene la madre. Eh, eh, cómo se estira, y qué bonita es, eh. Bueno, pues la tenemos que buscar, la tenemos que buscar un nombre a esta chiquitaja. Que ha nacido hoy. Bueno, Claudio, bien, bien, bien. Bueno, y aquí, como podéis ver, os voy a enseñar. ¡Epa! Os voy a enseñar lo que va a ser nuestro bosque de hadas. Esto es un futuro, es un futuro jardín enorme. Jardín enorme de flores que le tengo que poner. Tenemos que volver a identificar los árboles. Mirad, ya empiezan a salir los primeros brotes. Esto es un ciruelo. Mirad, qué maravilla. Tenemos alguna que otra florecilla ya aquí. Y hay que preparar todo esto, porque mirad cómo está de las ramas que han caído. Ahí tengo las cajas nidos. Ahí tengo, ahí tengo el hotel gigante de insectos. ¿Veis? Y aquí es donde vamos a instalar nuestro extraordinario bosque de hadas. Aquí está el cubío. Y mirad, no os penséis que no, pero esto es un bosque encantado. El bosque encantado, Valdelmazo. Que gracias a todas esas cosas que me habéis hecho llegar, lo vamos a poner todo precioso, bonito y maravilloso. Así que, a ver si lo tengo que poner antes del jueves, que empieza Semana Santa. Así que tengo que prepararlo ya, ya tengo que prepararlo. Voy a atarme los cordones, voy a dejar aquí el móvil y voy a atarme los cordones porque estoy... A ver, a ver, aquí, a ver si se queda ahí quieto. Ahí, vamos a atar los cordones que se nos han desatado. Hoy se desatan hasta las alpargatas. Hay que zapatear, hay que zapatear de lo lindo. Bueno, no sé qué hora es, será el ardor de la tarde o así, ¿no? Hay que bajar a comer porque ya duele el estómago, que con un café desde esta mañana a las seis de la mañana ya... Ya ha dado tiempo, ya ha dado tiempo. Mámen dice que le ponga Margarita, me gusta. Margarita, me gusta. ¿Dónde ha ido la vaca? Espera a ver que la he perdido. ¿Dónde se me ha marchado? Espera a ver. Se me ha marchado la vaca y la ternera. Voy a buscarlas otra vez. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ajetreo! ¡Qué ajetreo! ¡Qué intensidad! Pero qué intensidad de día hemos tenido hoy aquí en la ganadería Valdelmazo. Pero bueno, gracias a Dios lo tenemos ya todo controlado. Y ahora vamos a seguir. Oye, que estaba aquí la vaca ahora mismo y ha desaparecido. Pero ¿dónde ha ido? ¡Ah! Ya la veo. Ya la veo. Ha ido a beber agua. Está allí bebiendo agua con la ternerina que ya la sigue como una campeona, ¿eh? Como una campeona. Bueno, amigos, pues... Mirad, os voy a enseñar otro hotel de insectos que tenemos aquí en la granja. Mirad... ¿Veis? ¡Epa! ¡Qué entorno! ¿Veis cómo entran los insectos? ¡Qué maravilla! Bueno, pues esto es... Esto es la vida... La vida de esta humilde familia ganadera. Así que... Muchísimas... Muchísimas gracias. ¡Epa! ¡Epa! No, no, que hoy estoy... Hoy estoy un poco torpe, ¿eh? Hoy estoy un poco torpe. Muchísimas gracias por acompañarme, por ayudarme. Vamos a buscar un nombre. ¡Las tres y cuarto ya! ¡La madre santa! ¡Madre mía! Y todavía tengo muchísimo que hacer. Bueno, lo primero que voy a hacer es ir a comer porque yo creo que ya me lo merezco y ya es hora. Que hoy he trabajado muchísimo y he tenido una mañana un poco intensa de estrés y ansiedad con todo esto de los lotes. Pero bueno, yo creo que ya lo tenemos todo solventado. Así que ahí están las colmenillas, ¿eh? De las abejas, las polinizadoras, las que garantizan nuestra vida. Así que nada, voy al lío. Vamos a ver si hacemos algo de comer, un bocadillo de algo. Igual hacemos hoy para comer un bocadillín de jamón. Y seguimos currando que esto, para cuando una está sola, solísima, es mucha curro. Es mucho curro y es un curro muy exigente. De mucho trabajo, de mucha fuerza, de mucho desgaste físico. Y luego encima el desgaste mental. Mirad qué manos traigo hoy, ¿eh? Voy a ver si me las lago. Hasta luego.